Antes de empezar, pues bienvenidos a esta sesión. La verdad es que, como menciona Mara, va a estar bastante interesante porque es un tema en el cual, cuando hablamos de open source, estamos hablando de código fuente que está abierto al público, que vamos a dejar expuesto para que las personas puedan indagar en el mismo. Y hablar un poco sobre emprender dentro de este mundo del open source es algo bastante interesante porque es, ¿y yo cómo puedo remunerarme? Pues con el open source. Y la verdad es que hay muchísimos casos de éxito, al menos ahorita en estos tiempos de pandemia, donde los desarrolladores que tienen experiencia, diseñadores incluso también, han unido fuerzas para generar pequeños proyectos de open source y así poder tener un incentivo gracias a esto que sucedió durante estos últimos dos años, que hemos tenido, pues, un encierro durante este tiempo. Y, pues, primero, presentarme, tal como ya mencionó Mara. Soy ingeniero de software. Actualmente aspiro a ser UX UI designer. Es uno de los ámbitos que me gusta muchísimo, más que nada porque lo quiero para fortalecer mi experiencia en temas de desarrollo frontend. Soy open source, que significa que, pues, de alguna forma, hace mucho tiempo atrás, unos cuantos años, estuve haciendo software open source. Sin embargo, debido a mi actual empleo, pues, no estoy como muy disponible para mantener estos proyectos activamente y, por lo tanto, dejé un poco de lado la ejecución de estos proyectos de open source, al menos como mantenedor. También soy creador de contenido en mi canal de Dímelo en Código. Ahí estoy subiendo diferentes tipos de contenido, incluso tips que voy a empezar a subir porque actualmente estoy creando mi primer open micro startup. Y principalmente nos vamos a enfocar en esto. ¿Cómo es que la llamas mi micro startup a un enfoque open source? Primero, saber que hay tres pilares esenciales al momento de construir software y a la vez también cuando queremos hacer, pues, alguna implementación dentro del mundo del open source. Y esto es que todo inicia como un side project. En algunas ocasiones, cuando nosotros queremos generar alguna librería, algún complemento para algún proyecto que estamos haciendo y queremos compartirlo con la comunidad, siempre empieza hacia adentro de un side project. A lo mejor algo que tú estás trabajando y a partir de ahí te surgió la idea, hiciste alguna implementación bastante interesante y te pareció adecuado, pues, compartirlo con la comunidad. Ahí es cuando entonces empieza todo este ámbito. Vienen tres pilares esenciales. Uno que es el tema de la ingeniería, que es aplicar todo tu conocimiento al respecto de la misma y a su vez empezar a implementarlo en todo el tema del open source. La segunda es el ámbito de negocio. Conocer qué es lo que quieres resolver, cómo lo quieres resolver y dónde lo vas a aplicar. Todo esto, pues, englobando un segundo pilar. Y como tercer pilar, tenemos código en público. Que este es el código que tú ejecutas, lo construyes y a partir de ahí lo expones hacia el público para empezar a obtener retroalimentación. Una de las ventajas que tenemos dentro del mundo del open source es que cuando tú expones tu código, expones tus herramientas, pues, das la posibilidad de que muchas otras personas empiecen a proponer, pues, su perspectiva de uso y a su vez también a encontrar pequeñas debilidades dentro del mismo. Y a su vez, pues, esto te va a ayudar a fortalecer todavía mucho más la herramienta que estás tratando de ejecutar. Entonces, estos son los tres pilares importantes al momento de querer nosotros emprender a través del mundo del open source. Lo primero, pues, es aplicar la ingeniería. Segundo, aplicar temas de negocio. Todo cómo lo quieres aplicar. Y, por último, utilizar como ventaja el tema del open source o código en público. Vamos a pasar por el primer punto sobre cómo podríamos emprender en el primer pilar. Podemos hacerlo a través de plugins que podemos hacer para diferentes tipos de herramientas como WordPress o Laravel o alguna otra herramienta que permita hacer extensiones que podamos utilizar dentro de las herramientas o generar tus propias librerías que puedas utilizar en algunos frameworks de JavaScript o en cualquier otro ámbito de desarrollo de software. Y todo esto viene en el emprendimiento a través de las donaciones, donde las personas que utilizan tu software ven lo valioso que es tu trabajo y a partir de ahí, para que el código se mantenga activo y el proyecto no desaparezca, pues, de alguna forma te pueden dar un incentivo para que sigas manteniendo el proyecto. Y no solamente en el ámbito de las librerías, sino que también te pueden apoyar tanto personas como empresas que estén utilizando dichas librerías. Y vamos a pasar con un primer caso. Yo creo que por aquí algunos o muchos ya deberían o deben de conocer Tailwind CSS, que es una herramienta para generar prototipos de manera muy rápida, utilizando, pues, la teoría de Utility First, que es generar, pues, un proyecto de HTML o cualquier proyecto web a partir de estas clases que ya están listas para poder generar dichos proyectos. ¿Y por qué el caso de Tailwind? Porque es un caso bastante interesante de cómo es que empezaron a emprender estos colaboradores dentro del proyecto de Tailwind. ¿Y cómo es que empezaron a remunerarse a partir de este proyecto Open Source? Que al final nosotros podemos agarrar este proyecto, utilizarlo en nuestras aplicaciones y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es justamente Open Source. Pero entonces, ¿cómo hacemos que se monetice este proyecto? Y aquí voy a pasar al segundo punto. Primeramente, Tailwind CSS actualmente es Open Source. Es un framework de CSS Utility First. Y hasta este momento en el que hice el día de ayer la presentación, tiene más de un millón de descargas esta semana. ¿Qué significa? Que va creciendo todavía de manera exponencial el uso de esta herramienta hacia dentro de las aplicaciones. Pero ahora sí, enfoquémonos en el tema de cómo monetizarlo. Ok. Ya vimos que Tailwind CSS, pues es un framework que nos permite utilizarlo en los diferentes proyectos. Pero a partir de ahí se genera una compañía por parte de las personas involucradas dentro de Tailwind. Adam Watan, que es el creador y fundador de Tailwind y de Tailwind Labs, ahora ya como compañía, generaron dos proyectos extra. Un proyecto que se llama Headless UI, que es una herramienta open source también, con la cual nosotros podemos tener diferentes tipos de componentes con los cuales haremos interfaces de usuario. Pero a su vez también ellos generaron un paquete extensible que se llama Tailwind UI, que es una librería o catálogo de componentes que ellos crearon a partir de Tailwind CSS para que tú ya tuvieras un set de componentes listos solamente para implementarlos. A partir de eso, en la parte de abajo dejo una URL que ya después la tendrán ahí dentro de la presentación. Con Tailwind CSS lograron concretar un ingreso de aproximadamente 2 millones de dólares al menos hace dos años, en 2020, cuando fue publicada esa nota. Habían obtenido de ingresos 2 millones de dólares solamente con una herramienta premium, que es Tailwind UI, donde solamente lo que hacen es agarrar su herramienta open source, tanto Tailwind CSS como Headless UI, y lo hacen dentro de Tailwind UI implementar diferentes tipos de componentes a nivel premium que ya están listos para que tú los puedas implementar. Ellos te dan como la base del código y tú los implementas en donde los tengas que implementar. Además de que te dan los sets de Figma, te dan algunos assets que también te pueden servir para prototipar de manera más rápida tus aplicaciones, y todo eso viene dentro de ese set. De esta manera es como podemos ver que a partir de aquí podemos hacerlo con proyectos open source, donde recibamos donaciones por parte del open source, y además tener un ámbito premium, que ese es el segundo punto que vamos a ver ahorita. Headless UI, pues es exactamente lo que les mencionaba, es una interfaz de usuario que tiene componentes accesibles, su filosofía es completamente headless, que significa que ellos te dan todas las herramientas funcionales y tú te encargas de vestirlo a como tú necesites o como tu aplicación lo necesita. Completamente open source, mientras que vamos a ver el siguiente punto, que es cómo proveer soporte premium y contenido premium a partir de tus proyectos open source. Y aquí vamos a entrar en detalle con Tailwind UI. Tailwind UI, pues es justamente un set de componentes de interfaz de usuario creados a partir de Tailwind CCS. Digamos que ellos lo que agarraron es todo el framework, a partir de ahí lo que hicieron fue empezar a generar diferentes tipos de componentes basados en su experiencia en construcción de elementos de HTML y CSS. Después de ahí empezaron a generarlos tanto para HTML como para frameworks como React o para Vue. Y además de eso, se encargaron de hacer dos paquetes esenciales, uno que acaba de salir justamente hace unos meses atrás, que fue el paquete del e-commerce, que es nuevamente agarran su framework de CSS y empiezan a hacer componentes para hacer una aplicación de e-commerce. Y a partir de eso, al momento de que tú adquieres Tailwind UI, tienes acceso a todos esos componentes, a todos esos assets y a todo ese comportamiento que está dentro de lo que te está proponiendo Tailwind UI para que lo implementes en tus aplicaciones. Ya de ahí tú lo puedes personalizar, lo puedes adaptar a tu modelo de negocio para que se incluya dentro del mismo. A su vez, también tienen el tema de marketing y hasta ahora ya llevan más de 2 millones de dólares en ingresos solamente con este proyecto. Su pricing está entre los 249 a los 89 dólares por suscripción y a partir de ahí, cada una de las mejoras que vayan ingresando, pues obviamente van teniendo un nuevo ingreso con respecto a lo que agregan dentro de Tailwind UI. En este caso, por ejemplo, para aquellos que compraron los componentes premium de Tailwind UI, ya tenían incluidos los componentes premium más los marketing components. Posteriormente, hace unos meses lanzaron el e-commerce UI y entonces lo que hicieron fue volver a solicitar, pues en este caso, la adquisición exclusiva del e-commerce a través de unos 25 a 35 dólares solamente por ese paquete y a partir de ahí volvieron a obtener ingresos a partir de su mismo framework de CSS. Es un modelo de negocio que funciona y que no solamente lo aplicaron los de Tailwind UI. Esto ahorita lo vamos a ver ya en unas empresas que sí lo están aplicando de manera más concreta. Otro ejemplo es un proyecto que se llama TinyMCA, que es la parte de un editor enriquecedor de texto, que es simplemente un editor de texto que nosotros podemos colocar en una aplicación, utilizarlo de manera open source y está listo para que nosotros lo podamos utilizar. ¿Cuál es lo que está vendiendo o lo que te está aportando TinyMCA dentro de tus aplicaciones? Una es, si tú lo quieres utilizar en el ámbito del open source, pues obviamente todo el soporte que puedes tener va por tu propia cuenta y a su vez con la comunidad que lo está utilizando y está manteniendo el mismo proyecto. Ellos son los que se van a encargar de que si tú tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta de cómo implementar algo, pues ellos son los únicos que te pueden dar soporte o donde tú te puedes apoyar para buscar una solución. Si tú ya quieres ir directamente con las personas que llevaron dicho proyecto y a su vez empezar a implementarlo de manera más concreta o avanzada, pues tienes que dirigirte ya a un plan de contratación. En este caso, nosotros tenemos el editor de texto de manera gratuita, libre para todo el momento en el que nosotros lo queramos utilizar, pero obviamente la licencia de qué tanto puedes hacer con este proyecto, pues está a través del licenciamiento que se le ha aplicado. El hecho de que sea open source no significa que el licenciamiento pueda ser siempre totalmente gratuito. Entonces, a partir de ahí, al momento en que nosotros utilizamos el software open source, podemos agarrar el mismo TIN IMCE y poder hacer una implementación dentro del mismo para poder adaptarlo a nuestras necesidades concretas. Sin embargo, las ventajas que ellos tienen con respecto a la implementación es de que sí, yo lo desarrollé, está open source, tú lo puedes usar de manera gratuita, pero si no sabes hacer algo o necesitas hacer una implementación específica de algo, es cuando entonces tú ya entras en consideración de decir, ¿sabes qué? No lo puedo resolver, necesito ayuda por parte de las personas que lo implementaron para ver qué tanto se logra adaptar con lo que yo estoy intentando hacer. Y aquí es donde entra entonces un licenciamiento comercial que es, tú puedes utilizar todo mi editor de texto de manera open source con las restricciones que yo te estoy indicando, pero todo lo demás lo tienes que hacer a través de un plan de contratación o licenciamiento comercial donde ya agregan soporte premium, que es a partir de ahí, nosotros ya damos soporte hacia nuestra misma aplicación y a partir de eso, cualquier mejora, cualquier adaptación que se va implementando, pues obviamente se va agregando al core esencial del open source. Esa es pues la ventaja de tenerlo pues abierto, que incluso hasta la misma comunidad aporta hacia funcionalidades que pueden utilizar los negocios hasta que los negocios paguen hacia las personas de los creadores de la herramienta y a partir de ahí también se propague hacia el editor open source. Ese es uno de los modelos que hay al momento de que nosotros queremos utilizar ya sea dar o proveer de soporte premium a las aplicaciones o a las herramientas que estamos haciendo o a su vez también contenidos específicos que tú puedes adquirir para saber cómo hacer ciertas cosas dentro de la misma herramienta. Y ahora el tercer punto que es los open source, open pass y los open IaaS, en este caso software as a service, platform as a service y infraestructura as a service. Todo eso a través del open source. Vamos a ir viendo algunos casos en los cuales se está implementando este tipo de estrategia. Uno es que simplemente tenemos que cubrir tres aspectos. Mantener nuestro código base abierto para todos para que justamente sea open source. Después a partir de ese código que está abierto para todos nosotros agarramos dicho producto y lo vendemos vía suscripciones. Ya sea que porque nosotros tenemos dentro de nuestra infraestructura que lo puedas montar en tu nube, en la nube. Ya te doy todo el hosting. Solamente te cobro lo que utilices. Te doy como todas las herramientas ya listas para que tú lo utilices dentro de mi misma plataforma. Pero el código está abierto. Todas las mejoras que yo voy a hacer que tengan que ver con el código base las vas a tener listas dentro del open source. Pero a partir de ahí, tú podrías incluso ofrecer características bonus. En este caso, hacer características específicas de tu producto basados en el código base, pero que no son propiamente de la herramienta, sino que ya son características que tú das extras dentro del producto. Como lo que les mencionaba de dar el alojamiento directamente desde la plataforma. Y a su vez, pues, dar soporte técnico, ayuda 24-7, no sé, todo lo que se tenga que agregar para soporte hacia tu producto. Ya lo distribuyes en tu propio modelo de negocio. Esas son como las principales 3 características que tenemos de considerar al momento de generar una plataforma open source, que siempre va a ir con esa filosofía. Dentro de los ejemplos, tenemos unos de los que actualmente conocí y ahorita los vamos a ver. Y aquí es donde entra el, ¿recuerdas tu site project que nunca terminaste? Todos esos site projects que posiblemente tenemos en mente o que luego no ejecutamos, pueden ser incluso esa idea que te permita, pues, emprender en un ámbito del open source. Y no necesariamente significa que vaya a fracasar o que no vaya a funcionar dicha aplicación. Porque realmente el modelo de negocio funciona. Todas las aplicaciones que fueron creadas o que utilizan este modelo de Open SaaS, Open Pass o Open IaaS, todas funcionan a través de que iniciaron con un site project dentro de un proyecto open source y a partir de ahí empezaron a crecer. Y el primer ejemplo que les menciono es cal.com. Esta es una nueva herramienta que surgió no hace mucho. La vi a través de la plataforma de Product Hunt. Y es una herramienta que te permite, pues, como muchas otras, como Calendly, SaviCal, que te permiten, pues, calendarizar o hacer citas dentro de tu propio perfil para que puedan generar como pequeños bloqueos en fechas y programar citas contigo. ¿Qué es lo que te proveen ellos? Pues, esto es open, ¿sí? Principalmente. Tú puedes agarrar el código base de cal.com y colocarlo en cualquier herramienta que tú, o ámbito en el que tú lo quieras mostrar, ya sea una AWS, un DigitalOcean, un Google Cloud Platform, donde tú gustes. Tú te encargas de hacer absolutamente todo. Pero, además de eso, ellos, ¿qué te proveen? Pues, también te proveen de la infraestructura como servicio. Que significa que si tú entras a cal.com, desde ahí vas a poder generar tu usuario, vas a poder utilizar sus propios servicios dentro de la misma herramienta, pero ellos te van a dar, pues, algunas otras cosas extra que no están propiamente dentro del código open source. Entonces, así es como ellos están haciendo negocio a través del open source. Mantienen todo su código base como open. Utilizan todo el tema de la infraestructura como servicio dentro de su plataforma. Su modelo de negocios a través de suscripciones. Y, además, pues, como les mencioné, o puedes utilizar su servicio en la nube que ellos tienen dentro de su página. O tú mismo te bajas la base fuente del código y lo implementas en tu propio hosting. Ya ellos tienen también una sección en la cual te explican todo el procedimiento que tú puedes llevar para poder hacer esa configuración. Pero, obviamente, todos los gastos corren por tu cuenta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues, realmente, el código al ser abierto, pues, les llegan nuevas propuestas. ¿Qué hace falta esto? Pues, alguien más lo soluciona. Y, pues, eso, además de ayudar a todas las personas que están utilizándolo como open source, pues, a ellos también les beneficia en el modelo de negocio. Porque, a su vez, pueden seguir apoyando que el proyecto de open source siga creciendo y siga mejorando. Como también a los colaboradores que están manteniendo dicho proyecto, pues, les da su incentivo. A su vez, esto es un ganar-ganar, tanto para el negocio como para la herramienta open source. Otro ejemplo es Strapi CMS, que es una herramienta también open source, que es un headless CMS que me permite, pues, generar cualquier tipo de aplicaciones, desde API, sitios web, plataformas de e-commerce, lo que tú gustes. ¿Sí? Strapi, pues, es open source. Todo el código base lo puedes encontrar en GitHub. Puedes descargarte Strapi y colocarlo en tu propio servidor. ¿Sí? Tú lo puedes montar. Tú puedes hacer absolutamente todo. ¿Cuál es el modelo de negocio? Pues, de igual forma, utilizan un modelo de suscripción en el cual tú compras un licenciamiento porque en la versión open source solamente puedes tener de una hasta 3 personas dentro dentro de tu proyecto open, dentro gestionando toda la parte del dashboard. Si tú quieres tener más personas gestionando el manager que tiene Strapi, entonces tienes que adquirir una suscripción hacia este proyecto en el cual se te va a habilitar para que ya puedas tener más de 10 miembros dentro del equipo. Se te van a habilitar algunas otras características para que tengas más enriquecido, pues, todo el proyecto. Incluso hasta en temas de permisos y cómo lo gestionas de manera interna, eso también lo puedes hacer directamente con una suscripción. Entonces, esa es la forma en la que ellos hacen su modelo de negocio. ¿Cuál es la ventaja con Strapi? De que Strapi provee una cierta parte que obtiene por medio de la suscripción, la mete directamente hacia el mantenimiento del open source, hacia las personas que están manteniendo ese proyecto, el proyecto de Strapi. Entonces, tanto justamente beneficio para la organización, ellos también te proveen la herramienta incluso si tú no tienes hosting, si tú no quieres hacer nada de configuración, ellos ya te dan también una nube para que tú puedas tener ya todo listo desde ahí y solamente pagas por lo que usas. Ese también es el mismo modelo de negocio. Aquí la única diferencia es que no es por medio de infraestructura, sino que es un software as a service. Porque es un software que ya está listo, tiene todas las necesidades de autenticación, gestión de contenido, manejo de usuarios, manejos de permisos. Puedes hacer modelo de datos incluso directamente desde ahí. Todo ya lo tienes listo. Es un software que tú puedes agarrar, lo instalas, ya tienes todo preparado, solamente tienes que encargar, de hacer que tu modelo de negocio se acople a lo que tú necesitas de acuerdo a la herramienta. Nuevamente, pues, tú puedes hostearlo por ti mismo, lo puedes bajar el código fuente y lo colocas donde tú lo quieras colocar. Y, por último, quería mencionarles que, ya para finalizar, durante este mes hay un evento que se llama Hacktoberfest, por si no lo conocían, donde ustedes pueden incluso empezar a colaborar en algunos proyectos de open source, general, pequeños pull requests, commits hacia proyectos de open. Y una de las, digamos, ventajas de colaborar en temas de Hacktoberfest es que ustedes, como beneficio, es que si cumplen con 5 contribuciones dentro de sus proyectos, pues, van a tener la posibilidad de ganarse, pues, una playera dentro del evento de Hacktoberfest. La otra es que ya platicamos un poco de todo esto. Ahorita vamos a responder algunas preguntas por ahí que se hayan surgido o que hayan solicitado. Pero también, en caso de que ustedes quieran platicar un poco más conmigo y quieran ver si ustedes tienen alguna idea de negocio de cómo pueden hacer la open source, actualmente estoy dando mentorías a través de la plataforma adplist.org, con la cual ustedes pueden hacer mentorías totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Tengo algunas fechas disponibles para todo aquel que quiera, pues, saber si su modelo de negocio o quiere ver cómo incursionarse al mundo del open source y platicar un poco de esto, pues, también estoy disponible ahí para quien guste tener alguna mentoría. Y, pues, listo. Con esto finalizamos la charla. Por aquí les dejo mis 2 redes sociales. Estoy más activo por Twitter y si quieren ver un poco de lo que hago a través de código, pues, estamos por ahí en GitHub. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!